¿Cómo está? Da igual, ¿cómo está? Venga Venga, a mis... Live Live Bot, ingeniero La Magnum sí que vale, ¿no? Eh... Total, yo lo mato nunca con la Magnum, pero... Yo siempre voy con la 1911, esta, siempre La Magnum dos mochazos y te los cargas, ¿eh? A mí me gusta, pero bueno A gustos Sí, eso sí, es lenta La DIGEL no se puede, ¿no? Es verdad No, no, la DIGEL no Pero si la 1911 también es de mucho calibre ¿Qué te ha creído tú que eso no mata, chaval? Mira, la voy a poner para probarla ¿No había una media automática, sí, que tiraba Rafa Guilla? ¿La Compact era? No, la Glock La FN57 Rafa Guilla Creo que es No sé, creo que sí, yo creo que es esa también Sí, a ver Casa de tiro ¿En qué patrulla me quedo? La 93R Esa, la G18 puede disparar a Rafa La 93R Y la G18 es automática Y la G18 es automática ¿Tú vas para dónde irá? Más o menos para Rafa, seguramente, ¿no? Venga, todos con silenciador, ¿eh? Venga, ¿por qué? ¿Qué haces que nos da ya? ¿Tran, mi silenciador? Bueno, creo que es mejor jugar todos con silenciador, ¿eh? No lo puedo, no lo puedo Ya, que se te lo diga, además Si alguien lo ve, se lo... Ya está su coche aquí zurrando, tío Espotear a quien podáis, por favor No, bimbo, esto es bimbo ¡Claro, Charlie, Charlie, Charlie! ¡No chilles, coli, hostia! Dios, me asusta Ahí, ahí, por detrás, por detrás Verme, ¿qué le das? Me asusta Bueno, lo tengo entretenido Verme, zúrrale Me cuesta estar nervioso Venga, salir conmigo, nada Buenísima, Verme Prepara Venga, vámonos, vámonos Está pillando tú solo Arriba, arriba Sí, estoy pillando Pero con salón en bandera lo pillo, ¿eh? No, no, ya te puedes ir Ya te puedes ir Pero porque habéis venido dos aquí Verme solo, vale, verme, vale Pero el otro... Porque ha salido mi guas, no pasa nada Vale, vale, pues venga Venga, va Suicidaros y salid a Alfa No, 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 no Suicidaros y pa' Alfa Los dos que estáis ahí en Charlie Venga Ahora me pongo el siniestro Para vos, vete y apoye a Alfa Poster, mata primero y me revive después Sí, sí, pero es que pensé que ya estaban, tío Lo siento, Kratos ¿Estás oyendo? Vete, voy a ir a Alfa Que nos han sacado un montón de tiques Venga, va, quédate tú aquí Voy a echar una mano a Alfa Voy a echar una mano a Alfa Venga, que nos han sacado 50 tiques ya, ¿eh? ¿Puedes hacer un pusheo solo a Alfa? Yo, sí Ah, no Es que lo que estamos haciendo ¿Quién es tan bravo? Yo Yo Pues nada, nada ¿Pero no habíamos dicho coja a Alfa? ¿Qué coño hacéis en Bravo? Bueno, me tenéis a Alfa, tío Todos Alfa, venga Todos Alfa Venga, vamos Es en Bravo coger Bravo ¡Oh, Bravo! ¡Es una! ¡Me lo aclaramos! Bueno, fuera el Lab, claro Me han cosido a mí, a mí solo ahí en Alfa Venga, sois seis tíos ahí Deberíais de coger bandera Sí, ya, ya Pues nada Ahora cubrirla y ya está Y aguantarla No os mováis a Alfa para nada Tú vos te vienes así con el Lab, ¿vale? Y Alfa, hay que tocarla Por lo menos uno para... Sí, sí, sí Se puede ir uno Pero uno Uno Quedaros cinco ahí en bandera Porque es que os van a apretar, ¿eh? Voy a molestar Entran por abajo Por las escaleras suben, ¿eh? Voy Por las escaleras suben De donde estabais vosotros ¿Quién está aquí? Yo No haces falta aquí Se van a puxear aquí, ¿eh? Lo sé No me van a puxear aquí Lo sé Les gusta más Bravo De todas maneras, mira Me voy con un Quad Molesta en Alfa Y voy a molestar en Alfa Mira, mira, el Lab El Lab, el Lab Venga, combo ¿Preparada? Van a entrar a la... No, no salga a la... Tío, tiene gente yo, tío No, me lo has cargado Venga Me han sacado a mí Aguanta y salgo ahí otra vez Tengo aquí munición Ah, vale Aguanta el respawn, boli Que te saque, te quitan la bandera Charlie, Charlie, Charlie Voy a Charlie, yo también Quitan Charlie, señores Sí, 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 ya estamos dos aquí Sí, 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 ya estamos dos aquí La tenemos bloqueada Venga Combo de una a dos Vamos dos a Alfa Uno, uno Sí, sí, dos, sí Deberíais de ir dos Bueno, dos Abajo de la Abajo de la Ven, viene nadando Ven, me os puedo que Alfa Estoy yo en Alfa Fuerto, ya está, limpio Alfa Ya está, ya está Ya está limpio Mira ahí en Alfa Digo en Charlie Charlie, dejadlo en Charlie Iros, Iros, Iros Iros, de verdad Iros Ya la he limpiado He dicho uno, tío Es que no Sí, he venido solo Eh, viene Qua Bomba, creo, eh No, si es Bomba Alfa Muerto, me lo ha cargado Muy bien Va, a la de Hostia, qué buena A ver, me Iros, ¿sabes muchos aquí? Espérate, espérate Que me voy a coger el Qua Lleno de C4 Para cuando salga a su lado Vale, en Alfa Vale Vale Es porque no te puedes revivir Porque creo que había gente Sí, sí Sí, lo veo, lo veo ahí Espoteado Sí Va un Un camión para Charlie Vale Le doy un error Sube, sube Sube por la escalera de abajo Bravo Venga, preparada para combo Se han bajado, eh Se han bajado Vale, tengo respawn en Bravo, eh, señores Yo no lo veo Vale, aguanta a verme Pero bueno, estoy espoteando Vale, vale Espoteado Por cierto Que el 0 está mal configurado Que es el Bueno No han quitado las armas premium Y las Bueno, que no han configurado las armas Muerto Bueno, pero pues Si por qué tú las tienes que saber Sí, que ha pasado un Bravo ¿Te la cogeis o no? Por detrás Sí, sí No vine por detrás Bueno, somos bastantes Deberíamos cogerla Están con el humo, tío Ah Vos coge el 4 y que te molestará Sí, me voy No Respawne ahí en mí Ahí, vale Casi me como las minas Ya, por encima Sultad vida si tenéis, tío Voy a intentar rodearlos A ver si puedo Vida, por favor Vida, por favor Bimbo, suelta vida Vale, estoy yo solo en Bravo Un momentito Que respawne en mí Estoy cogiendo a Alpha yo, eh Vale, ahora mismo voy Joder, pues me he limpiado yo Alpha Me he limpiado Alpha Sal en Alpha Sal en Alpha Ahora hacemos el cambio Dejales Charlie Vermejo, si puede Que la limpie Zulaf está en Charlie Hemos dicho Es Charlie, sí Vale, aquí Vale, aseguramos Alpha ya, eh De todo modo Lo voy a intentar darme una vuelta No lo voy a intentar Te pede dos tiros Sin que Estamos muy juntos, eh ¿Todo? Creo que Que buena idea Tirar esto De que está Están arriba Están arriba Bajarán Falta uno aquí, eh ¿Dónde estás tú, Koli? Estoy subiendo Cobra abajo, Silver A ver Tú mira para arriba Que me estoy recuperando ¡Tac allá! ¿Dónde las...? Por ahí Abajo, Silver Guarda el Spawn Es que me la quitan No, no, ahí dos Uno ha spoteado Joder, a 12 de vida Me han tirado una cerradora Le he metido un RPG Y no ha muerto Bueno, no pasa nada Venga, tío No empecemos No empecemos Venga, va Escucha por los dos micros Y de verdad Es que chillas Es que chillas, Esther De verdad Yo no, no, no Cállate O ponte tecla para hablar Tú como mínimo Ah, sácalo Viene ahí en C ¿Está cogiendo? Sí, ¿no? Vale Sí, estoy cogiendo ¿Sulafo? ¿La habéis cargado o qué habéis hecho? No Vale, voy a cargarme Viene, viene Viene para Charlie y Sulafo Vale, vale Estoy ahí Con ancho por detrás Vale, pues Ha tirado un Toast Ha tirado un Toast ya, ¿eh? Sí, sí, perfecto Perfecto Yo lo tengo ya Con ancho por detrás Buah Estoy en la escalera Impactado Uno Un impacto Tiene las contramedidas, ¿eh? Me está disparando a mí Ya está, afuera Fuera Vale, buenísima ¿Tú? Está, me llevo el Coapumba ¿Te vas tú o me voy yo con el Lava? Me voy, me voy, me voy yo Me voy yo Quédate tú Bueno, hazlo y yo Que se quede Coli, ¿no? Que se quede Coli Nos vamos tú y yo para allá Mira, iba a deciros Si lo notos Bravo, creo que he estado en Bravo Me estoy saliendo de esta parte ¿Quién es el teléfono? Págalo, tío Vale, hay uno solo, ¿eh? No lo veo Yo tampoco, pero... Ya, ya, ha disparado Está aquí Ya me lo he cargado Ya está, limpio Buena, buena, buena Uh, me vuelven a dar Mira, pero yo ya con la de apoyo A ver, a ver Es que me has puesto el Quad aquí, tío ¿Tienes para reparar? No, no, no Yo sé Quad no lo he puesto Vale, pues escúchame Joder, tío Vale, vale Me los estoy cargando Pero me hacen combos Súbete al Lava, súbete al Lava Que lo reparo, corre No, tarde, tarde Nada, escóndete Escóndete ahí Que tienen que bajar Están en lo que había dicho yo Están bajando, ¿eh? Eddie Me ha matado, me ha matado Vale, voy por detrás Cuidado Tengo respawn, estoy ahí ya Ok No, he salido en Bravo, tío Sin querer Agua, tienes un tío ahí Te lo hagan a ganar No sigue ahí, por favor Toma, bimbo, ¿no necesitabas munición? Ah, pues, no Hace tiempo que me morí desde entonces Gua, tío, ¿cómo me ha podido matar? Venga, tranquilidad Que vamos bien Salgo yo en Bravo A echar una mano Me ha crasheado Bravo, Bravo, perdemos Bravo Buah, qué bajón de frames Pensaba que me había crasheado A ver, macho Mierda Me da, bimbo Buena, gracias Nada Lo menos Doble KO No, chilles Buah, no tengo respawn A ver Esta Mierda Me estoy cogiendo alfa Muy buena, pierna Madre mía, tío Cada vez que apunto Los cargáis, cabrones Vamos, que nos salimos Eh, eh Tiene que apensarle, eh A mí me tienen para alfa Pero se la he robado Ahora me la están cogiendo Me han sacado Cogen ellos alfa Abajo, abajo, ¿no? Ah, no Nos han matado Mal, tío Por abajo, por abajo Creo que viene uno Venga, nueve tickets Vamos Pasan Bravo Ahí, ahí A ver, puseamos alfa o Charlie Una de las dos Eh, sí Pero ya Pero rápido Que se tire un agrado Sí, sí, sí ¿Quién se tira? ¿Quién es el que se tira? Yo voy alfa Vale, voy Estoy contigo ya Voy contigo vos, verme Ok No la cogemos, eh Eh, ratos Ratos, suelta a Muni Pues si queréis Os habéis con los que estén por ahí Hay que acoger C, eh Que nos va a contigo Me ha matado, tío Buah, le quedan tres de vida, tío Yo le he quedado treinta y nueve ¿Qué estáis? Con alfa o con C ¡Alfa! Alfa, alfa, venga Venga, venga ¿Cómo es que la oro? ¿Eh? Pero no la abandonéis No abandonéis No quiero a más gente aquí ya Espoteaos en la... Espoteaos ahí enfrente Pues vuelve a ir porque me ha llamado No lo he dicho Sí, algo así ¿Usted los ha visto? Usted hace capasados aquí Que guapo No, no, si lo he dicho Desde ahí se puede capturar No, si me acuerdo Pero... Ojo, joder ¿Pero cómo regalé? Ya está, ya está, ya está Ya está La hemos ganado A mí me sentía mal, son buena gente. ¡Juelve ahí, que allá va! Lo que me he dado cuenta es que juegan muy, mucho, juegan muy a lo loco. ¿Tienes el JMV? Sí. Juegan muy, juegan muy a lo loco. Sin cobertura ni nada. No juega igual. Bueno, eh... Al igual es mejor Bravo aquí, eh. Porque es que desde la terracita de Bravo te cosen, eh. Con esta gente sí es mejor Bravo, eh. No, no, y casi que con cualquiera. Porque es que se ponen en la terracita, te espotean y te revientan a cohetes, eh. Y los de Bravo, a ver, esto es simple, ¿vale? Si vamos a por Alfa y morimos todos, nos cuidamos de Alfa. Este mapa volando, ese micro, me cago en la puta. Sí, ¿por qué? Los de Bravo, si ponéis Claymore o Movida en las escaleras, y vosotros evitáis el ir por las escaleras, sería perfecto. Vale. Vale, un segundo. ¿Abro? Venga. Venga. Mira, sin pin que voy, eh, sin pin que voy. ¿Has quitado el Wi-Fi? Joder, macho. Muy bien. Tenota, eh. Con Orange y su puta madre. Qué pedazo. Qué pedazo. A ver, los que vayáis a Bravo, llevad el camión con la metralleta. ¿Cómo lo subimos? Decidle que no live, eh. Decidle que no live, que vuelvo en un minuto, por favor. No, no le damos a la historia. 50 segundos. Vale. Digo que lo lleváis por el camino del medio, el camión, ¿sabes? Para subir por las escaleras a Bravo. Que ellos van a ir por ahí también. Y si vais con la metralleta del camión, vos podéis hacer bajas ahí. Y evitar que suban. Otra cosa, en Bravo. Lo hacen muchísimos en equipo. Y si se baja alguien rápido y le tira un RPG mejor. En Bravo no siempre que mire abajo. Que aquella vez contra los Equality, que me hizo una buena puntuación en este mapa también, es porque a menudo miraba hacia abajo y a menudo subían por debajo. Y otra... Bueno, si alguien quiere otro... Cagando. ¿Qué? ¿Qué? El vermelerme cagando. Haz a su casa. Escuchadme. Desde Bravo viene bien, o sea, muy bien a veces. Ah, no, espera. En este caso nosotros salimos por ese lado. Bien, una pregunta. ¿Y poner Claymors por ahí en Bravo? Es lo que he dicho. Sí, lo que pasa es que tenéis mucho cuidado. Pero claro, es que con los Claymors podemos automatar. Escuchadme, ya lo que se ven en el mapa, tío. Ponéis en las escaleras Claymors. Y evitáis el ir vosotros por ese sitio. Claro. Ah, sí. Es un sitio donde se puede saltar. Esa lógica la la entiendo. De abajo arriba. De abajo arriba las Claymors. Sí, es en las escaleras más raras. De abajo arriba. De abajo arriba. De abajo arriba. Culo finum. Para no seáis asquerosos, va. No seáis asquerosos, va. Bueno, yo creo que en BNL a estos seguro que les ganamos, ¿no? No. A no ser que hagamos un fichaje pro de última hora. Como suelen hacer algunos equipos. Sí. Pero vamos, que siempre que jugamos con ellos, somos bastante superiores. ¿Sabes? Ven. ¿Cómo has quedado? Ya, aún así siempre nos joden en la última recta. ¿Para qué me había llamado? ¿Para eso? Vale. ¿Y si hay una parte de un mapa? Solo un mapa. Dos. Oye, dime la prueba, que no estoy por aquí. Llegamos uno. Bueno, depende. Entre piñas, fristos y flautas, casi, sí. ¿Ya está, Sibel? Ya estoy, ya estoy. Venga. Vale. Bueno, poneros de acuerdo a donde vais, ¿eh? Bravo y Charlie, ya está. Como ha salido bien antes. Con Charlie vamos nosotros. Patrullas. Venga, patrullas. Bravo la cojo yo con coli fácil. Patrullas, vos, vamos nosotros. ¿Tú, tú, en Bravo solo? No, en Bravo no, fácil. Ha dicho... Vente a mi patrulla. Dígamelo a lo que has hecho antes, que ha salido muy bien, el coche bomba. Yo lo entretengo. Yo hago ahora un coche bomba, un coche bomba. Aunque al igual ahora se mete en alfa, ¿eh? Bueno, yo metí... Si se mete en alfa, yo dejo a coli y tiro para allá, ¿sabes? Pero, Rodri, tú utilizas el quad, ¿no? Para eso. Sí. Yo voy a ir con la izquierda de Bravo. Pero hay dos quad, creo, ¿eh? Sí, o sea que... Pero los que vayáis a Bravo, ir en la metralleta, por favor. No, no, sí, 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 voy en el coche. Venga, va. Yo voy contigo, Costa, me subo contigo. Vale, vale. Venga, vamos, vamos. Abramos, bramos. Eh, quita, 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 quita. Eh, eh, te lo llevas a mí. Para, 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 para. Tarde. Monta, 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 venga, venga. Ahora mapeo, ahora mapeo, sí, venga, tíole. Apeate mirando para atrás, que si no te atropello. Espacio. Y para Kratos. Apeate aquí. Claro, está aquí. Está aquí, ya, eh, ¿eh? Espoteadlo, espoteadlo. Espoteadlo, está. Nada, nada. Déjalo, déjalo que tire, déjalo que tire. Buenísima, tronco. Pobrecillo, tío, pobrecillo. Pobrecillo. Vete vos, vete vos. Menudo viaje la has pegado. Repara. Esa he puesto una claim por ahí en la escalera. Ahí, buena, buena. A ver quién es el primero que sube. Hostia, yo uno aquí en el bravo, eh. Bueno, paso por el otro lado. Ahora, vete. Venga, vamos. ¿Dónde está la Claymore? Abajo, justo en la entrada. Abajo del todo, vale. Voy a entrar por el otro lado, yo. Madre mía, ha picado dos veces, eh. Verme con lo mismo, eh. Sí, pero ni siquiera estaba mirando a ver si venía ni nada, eh. ¿Qué va, tío? Está, 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 está. Está, está, está. Arriba, arriba, mierda. Tiene la terraza, eh. Poteado uno. Tienen un camión puesto ahí en alfa, que ese ya verás. Le voy a sumar un poquito de este 4. Hay dos ahí en la puerta de las escaleras de bravo, eh. ¿Os ayudo con bravo o qué? Me ha matado, tío. Sí, me ayuda con bravo. Vamos a bravo, sí. Sí, pues yo estoy limpiando muy bien alfa, eh. Ya, pero sigue habiendo gente bot. Tía, fuera de entrada completa. Cuidado a la piña. Están andando por todos lados. Es que no quiero perder el lado. Trata, un poco más para acá tienes vida, eh. Ahí te doy, ahí te doy. Uuuh, caigo, caigo. Caigo, caigo. Nada, bravo, chicos. Entrados en bravo, que creo que es mejor que algo. Si tú de vez en cuando, que ahora coges el 4 y te vas a manejar algo, para que tengas gente en alfa. ¿Entiendes lo que quiero decir, vos? No, me voy ya. Aparca, aparca, aparca. Hostia, me asustó. Sí, me has dado, cabrón. Tiene mi vida. Gracias. Ahí, ahí no era el balcón. Me lo he cargado, de abajo me lo he cargado, eh. Eh, nada, hay clay abajo. Joder. Vale, te he matado yo. No lo he cargado. Aquí eres mi rápido, para no perder los beneficios. Están con los asimilantes de RPGs todo el rato al hueco, eh. Ves mi poke, aquí eres mi, para no perder los beneficios de patrulla. Es muy importante. Live, Charly. Venga, chicos. Pues voy. No puedo, un momentito. Que a los tres fuera. Qué buena, Kratos, te revivo, eh. Sí, sí, dale, dale. Ahí estamos. Tío, no entiendo por qué no cojo el balcón. Yo me puedo, yo me puedo, yo me puedo, yo me puedo. En cuanto coja Bravo, me mueven, me los ayudo, ¿vale? Trato, voy a poner play o algo. Salgo en chat, tío. Tengo por detrás, por detrás. Aguanta respawn, no aguanta. Cuidado, chicos. Están todos en el tejado. Tío, lo tenías de culo. ¿Me ha venido a por mí? Me dará tiempo, me dará tiempo, me dará tiempo. Estoy ahí. Cuidado. Por detrás, arriba. Me ha sacado, tío. ¿Dónde está? A la izquierda. Aguanta el respawn ahora, aguanta el respawn ahora. O has perdido, Bravo. Corre, corre. Alfa. Venga, combo. Una, dos, tres. Qué tonto que es. Nos ha sacado a los dos, tío. Lo hemos dejado a 30 de vida. Estamos jugando fatal, eh. Tienen tricap. Venga, acá hay que remontar esto. ¿Dónde está el lab? ¿En Charlie? En Charlie, sí. Nos ha sacado a los dos. Pues yo para allá con nuestro lab también, eh. Ah, que hay dos lab en este mapa. Vale, vale. ¿Están con lanzapepos? ¿Están por equipo? Sí. ¿Están metros 20, pero vale, eh? Está fuera, eh. Está fuera de bandera. No sé. ¿A mí me han tirado un lanzapepos? A mí también, eh. A mí también. ¿Fuera? ¿La has petado? Sí, sí, fuera. Baja, baja, Coli. Venga, vete, vete, vete. Baja, Coli, baja. Está bien, no sale este cuas que hay aquí. Me voy. Lanzapepos se vale, ¿no? De atrás, de atrás. Ven, tío, en la cap verde está. La... 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 Oh, venga, hostia. Me petan el lab, tío. El lanzapepos se vale. Fallo, bruto. Me han petado. ¿Eh, bot? ¿Eh? El lanzapepos se vale, ¿no? ¿Qué es el lanzapepos? El de la salto. No, no vale el 3-20. El de la salto, sí, el de la salto, sí. 3-20. A mí me han disparado con él, tío. Creo que no arreglas eso, eh. Del 3-20. No lo sé. Lo primero, lo primero es para revivir, que no perdamos tantos tickets. ¿Pero qué? ¿Dónde vamos? Venga, salgo yo. Salgo yo. No, 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 bravo, bravo. Venga, centraros en bravo. Amigo, curate. Hola. Están fusteando, bravo. ¿Por qué no vamos a otra bandera? Cambiar, alfa ya. Bravo, tenemos que... ¿En qué quedamos? Me cago en todo. Venga, que nos meten 100 tickets, ¿no? Yo veo muchísima gente en bravo y podríamos ir a alfa, que estará vacía. ¿Es eso lo que les decía? Pues venga. No estoy llegando, tío. Lo tuyo es brutal. Coberturas. Tenemos lab libre. Nos escapan, Charlie. Seguro esta bandera y lo saco. ¡Guau! Bueno, tío, ve a ver qué rápido ha caído alfa. ¡Vos sale mi! Después vuelve con Cole. Estoy al lado de Charlie. ¡No, saco el lab, tío! ¡Saca el lab! ¡Ah, vale! ¡Los slums! El coche... El coche... Bueno, has hecho bien porque has esquivado varios RPGs. Así que no me voy a quejar. Voy para intentar que no lo cargue mucho. Ayudo yo aquí contigo, Bimbo. Nosotros escondidos, eh, verme. Espérate. ¿Cómo dice? Vosotros os escondáis. ¡En lab, en lab! Venga, lleva un tow ya, eh. Venga, cerradle. Buena, 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 buena. Necesita ayuda. ¡Hiros! No, Hiros. ¡Hiros ayuda! Me voy, me voy. Que estoy tocado, pero bueno. ¡Voy, te reparo si quieres! No, me voy. De aquí a allí me reparo. ¡Pasa por Bravo y me bajo ahí! Ok. ¡Van cogiendo allá arriba! ¡Van allá arriba! ¡Voster, allá arriba! ¡A tu derecha! Sí, sí, no, lo he visto ya. Ok, cuidado. ¿Voy yo primero o tú primero? Espera, espera. Vamos por las dos escaleras. Ah, porque mierda. Escóndete. Vale. Que me he dormido. Escóndete. Joder. Me han metido. Me zurran, eh. Me hacen combo. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Le estoy oyendo. Me saca. Me cago en la puta. ¿Cómo? Venga, chicos. Os habéis desperdicado, eh. No puede ser. Antes estábamos mucho en Bravo. Tenemos que ir muchos. Claro, es que tienes que ir mucho. Ahí arriba. No puede ser. No puede ser. Hay que volver a hacer otra patrulla, eh. No, no podemos salir. Ya. Ya, me cambio ya. Ya. Ya podemos salir. No tenemos por dónde ir por este lado. Madre mía, que mal estoy jugando. Me cago en la puta. O sea. Joder, tío. Oh, mierda. Me cago. Abajo muerto un comparte. Váyanse. Hola. Sí, voy a por él, tranquila Bloquéalo y ya está Me ha sacado mi cuerpo Eh, nos bloquean Bravo Si os matan en Bravo, avisad Tío, que habíamos tres ahí y yo no me he dado ni cuenta que os han matado Es tuyo, por tres Fuera Ya te puedes ir Ya te puedes ir ¿No tienes el plan o algo, Col? No, tengo reparador Ya, pues no, no estás haciendo nada con el reparador, eh Ya, 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 cuando muera Hay que ver lo que cambia este mapa sin el Ellie, eh Sí, cambia, sí ¿Solo cambia? ¿Dónde, dónde? Joder, qué bien escondido está ese, me cago en la puta Ya me lo he cargado Tío, que nos sacan más de 150 tickets, eh No, ahora remontamos Ah, ellos acaban de remontar Venga, ya tengo el lazo aquí metido Es que estamos atacando, no estamos atacando todos a la vez, tío ¿Hola? ¿Hola? Ah, coño Qué babo Me voy a poner de asalto ahora, ya tengo el último ¿Ves? Que no salga ahí más, ya No entiendo por qué No entiendo por qué, es que no Ah, el primario ya... No entiendo por qué no le das Tiene ese que su señor no le das La... 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 Están tirados en el suelo disparando, tío Éntelo un huequecito No No, no, que nadie respawne, por favor No hagáis respawn No hagáis respawn, que les bajamos tickets aquí Eh, tío, ¿quién ha respawneado? ¿Quién ha hecho respawn, tío? Yo no, eh Yo te lo vivo Alguien ha respawneado, tío De todas formas, me agrava nada, tío Así que ¿Qué toca ahora? Ah, para hacerse Vale Vale, eso, pensar en lo de salir y soltar Esto ya venís desde alto Así ha fallado que no es y de infantería todo junto Sí, sí Ha habéis desperdigado Hay que... Hay que ir en pelotón La verdad, eh Por lo demás, muy bien Pero la próxima Poneros de acuerdo Eh, vamos aquí Y todos ahí ¿Cuál la viene ahora? Para Celso ¿La del triablo? Sí La del triablo, no anda que no Qué asco me da esa pantalla, tío Bueno, Koli a la torre Koli a la torre Que te intente dejar Bermejo Sí Sí Me dejáis en la torre, eh, Berme Vamos a hacer una patrilla de... Oye, que si quieres Si quieres me pongo yo en la torre Que sé utilizar el TD No No, no, tú tienes que rushear Tú tienes que matar gente Bermejo Bueno Lo he dicho Kratos y Bimbo Barcas Ya estoy Eh... El que no diga su rol Tiene que ir a... Mira, eh... Te hablo por el waterlog Pa... Pa ver lo que nos ponemos Y tú eso No, es fácil Es fácil Hablarlo por aquí Hablarlo por aquí Vale, mira Termine este troguito Mira, eh... A ver, ponte 25 Ponte bengalas Ponte guiado por láser Sales tú con el Eli Le quito yo las medidas con el Igla Te quitas las medidas Hacemos el cambio Perfecto, eso, eso Y le damos caña Perfecto Vale, a mí me tenéis que dejar en bravo En todo eso Que la verdad es que... Ha sido fácil, ¿no? Oye, que Shadler Mira lo que pensaba Venga, silencio, por favor Una lancha para Alpha con Javelins Ah, sí Eso que ha dicho Bimbo Escucha Que vaya Kratos en el F4 con Javelins Claro Eso es lo que hice yo la otra vez Con Proton Claro Pues ya está Que vaya más que... Además Alguien más que Kratos O sea, dos... A ver Hay dos lanchas Bueno, yo me llevo la moto de agua Poke con Javelins Dos o tres Javelins en Alpha Con Booster los dos En una lancha Bimbo, tú vas la de 30 O la ráfaga ¿Pelespawn vale? Hacer... Sí Hay que hacer otra patrulla A mí dos patrullas solo no me gusta Porque se bloquea mucho No, sí, tiene que haber otra Pues que se pongan en él en una patrulla Exactamente Él y Tim en una Vosotros dos Con Coli Para dejarla ahí arriba Tres Y ya está Y luego otras dos patrullas ahí fuera Exactamente Una de cuatro y dos de dos Por ejemplo Verme conmigo, ¿no? Aún así se va a desbloquear No, no, no Sí, así está bien Eh... Booster Me voy yo con Booster Está Para que esté... No, con Booster Que tendría que ir Eh... Poke 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 Sí, Poke Poke con Booster Poke con Booster Simbo y yo solo Sí Porque además Simbo, eso es Simbarcas Vale, perfecto Así me gusta Venga Que yo cuando Ver, ver, ver Es que me cambio Vuestra patrulla Ok, gol Recibido Vale, Simbo Te daré respawn Eh... Bermejo Hago más respawn Vale No salgas hasta que no Lo haya hecho Voy a alfa, ¿no? Hemos dicho Eh... Tú vas a poner otro El Y cuando no estés en el aire Alfa y Bravo ¿Vale? No me haga falta Y si puedes Me dejas En la antena que hay Entre Alfa y Bravo Lo que no quiero es ver A nadie por abajo En Charlie Delta Salvo Poke Y Booster Y siempre y cuando No hagan falta arriba Bien Vale, o sea Primero bloqueamos la isla Y luego puseáis Bueno Poke Pues ya nos pondremos De acuerdo entonces Luego lo dicho Si está bloqueada Y estáis los dos Bueno No falta que me digas Si la mente os lleve Claro En vez de pegaros el triatlón En vez de pegaros el triatlón No hace falta que me digas Tú marcas Y vamos a por esa Vale, bien Perfecto Vale En vez de pegaros el triatlón Decidle a Verme Que os lleve con el Eli Cuando tengamos bloqueado arriba Dicis Verme Si está en el Eli Si está en el Eli Pena Verme Lógicamente Y Verme 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 que os acerque A Delta o Charlie Con el Eli Otra cosa Si tenéis la opción De cambiar de patrulla Y respawnar en Eli Para llevaros a tal No respawno y me digáis Eh, estoy en tal No, no, no También de patrulla Respawno y no hay Para pushear Para pushear Comunicación con el Eli Eh, las barcas No quiero que salgáis de Alpha O sea, defender Alpha No, no, tranquilo Que yo no me muevo de Alpha Hombre, una barca Y ya está Y el resto de infantería No, no, Verme No En cuanto salga Se la bajan Exactamente A la que sale la barca De ahí Perdemos la barca Perdemos la bandera Lo perdemos todo No salgáis en el Eli Hasta que no respawnes ¿Vale? Hasta que no haga Far respond Si, tranquilo Venga Venga, chicos Venga, bimbo Vamos ¿Quién se ha llevado la moto de agua? Yo Vale Perfecto Pues nada Javelins a la barca ¿Ya ha llevado la del Eli? Yo llevo Javelins Si, si, ya, si Estoy en tu parte derecha ¿Vale, bimbo? Ponte F4 Ponte F4 Estoy en F4 ¿Puedes avistar su barca? No, no la veo Si O sea Cuando quieras cambio Chupada ¿Qué? Ahora no llevo reparador Me jode Me jode Vale, vale Tengo bimbo Acércate un poquito Que le meto Javelins Vale Le estoy metiendo Javelins A la barca, eh Salo un poquito Salo un poquito Vale La barca está apuntito ya, eh La barca está apuntito No, no me estaba reparando, tío No, tío Se me ha olvidado ponérmelo, tío Fallo mío Pues su Eli está arrebentado, eh Buenísima, buenísima Eh, qué bonacratos He puesto el Eli Pero no me he puesto el arma, tío Vale, ya tenéis respawn en la barca Este, entonces Su Eli ha liado Una cagada Hostia Ha saltado ¡Eh! Ha saltado tres Tres tíos de Eli, eh Y alfa ¿Sí? ¿Y bravo? Madre mía, que locura han hecho, tío ¿Qué locura han hecho? ¿Qué locura han hecho? ¿Qué locura han hecho? ¿Qué locura han hecho? Alfa y Alfa Han cagado un poquito ¿Carri? ¿Quién ha ido a Xavi? Vale, poke, vamos bravo, ¿no? Ya muertos los de Alfa Sí, sí, claro Espotear si podéis, por favor Espotear si podéis A ver, esto está claro Esto una vez que tengamos al fondo Y Kratos, que coloritos llevas 20, 20 ¿Te gusta? ¿Puedo saber quién ha ido a Xavi? Me han sacado de la mano No hay igual que me haya ido La tenemos, venga Sol, eso lo hace voz al principio Vale, ya no quiero a nadie en la zona Helicóptero, lo más frecuentemente que puedas mirar en su base Pues ya salió a su boca Silver, delante de allí Esto, Kratos, primero lanzas tú los T1 Joder, hay uno ahí Primero lanzo yo un TV Para incapacitártelo Luego tú le lanzas los tuyos Saco Lely, Bermejo ¿Vale, Kratos? Sí Pues eso Primero si los localizo ¿Tienen barca o algo? Tenemos las barcas Ellos creo que no tienen Va a ir partería Descerado Sí Helicóptero ha salido Su helicóptero ha salido Por ahí abajo Misma, misma, ¿eh? Cambio Había infantería Había, vale, perfecto Me voy a Bravo, pues Me voy para atrás Porque... Marca, Kratos, marca Lánzale tus TV A ver, ¿cómo puede ser que no cojamos Bravo, tío? Si somos seis tíos Silver, ponte en F2 cuando estés montado No te pongas en F3 No te escucho, tío No te escucho Ponte en F2 cuando estés en el Helic No en F3 Ah, vale Porque yo el cambio lo tengo en el ratón con el F3 Vale, vale Venga, dale, caña Pues has matado ¿Por qué? Estamos entrando en Bravo y Mielmo Entrando en Bravo y Mielmo Entraros, coño Entrar en pelotón Yo estoy dentro de Bravo, eh Venga, cogemos No pushéis No pushéis coberturas Venga, va Coberturas, pues Fuera, Eli Cambio Ah, tío Barca destruida, eh Me ha matado, eh Ha sido doble kill Vale, pues tú Espérate a por nuestra barca de base, ¿vale? Oh, ok ¿Tienen barca o algo para reventarla? No, ya lo traigo No, no se ha acabado, lo han sacado Pero Kratos, has hecho muy mal Muy buena, Booster Vale, Booster Booster y Poke fuera Ya, ya Nos vamos a Charlie A pushear abajo ya Charlie o salir en el Heli Vámonos Silver, deja a Charlie Ayuda donde estés bloqueando No, no, no No, no Vale, bueno Ya la cogemos Ya la cogemos Ya he limpiado Venga, ir Pero hay otro Hay otro Que están en Alpha No tengo acceso a la barca Nosotros tenemos respawn Para Delta y para Charlie, tío Cambio Vale, uno menos Vale, perdemos Alpha No podemos irnos Queda otro, queda otro Voy a Alpha Hostia, hay otro Es que hacen respawn Hay que quitarlos a todos De ahí Claro ¿Dónde están? Estuviendo arriba Tocao Encima tuya, Poke Acostumbraros a spotear, por favor Muerto ¿Está limpio ya? Sí, limpio Silver, Silver Vale, vámonos Vale, Alpha está limpio Venga, vámonos Tengo que subir volumen Porque no te escucho nada Acércate todo lo que puedas a él Vale, ya está Tenemos dos banderas Perfecto Involvado a marcar Cambio Quítale tú las medidas Dale a ese Hola, tío Ahí nos la han liado Sí Nos la han liado Pero bien Cambio Van dos por donde nosotros hemos muerto Sí Vale, marca por acá afuera Lo he spoteado Lo he spoteado Lo he spoteado ¿Lo veis? Me han matado aquí No sabía que había uno ahí Lancha, gratos Lancha Buenísima Ayuda por abajo Aquí ya no necesitan ayuda A ver Hay que puse a Robeta O Charlie, señores A cuatro de vida Lo que no podemos Escucharme Mientras tengamos Bravo y Alpha Tranquilos Que los tickets no bajan Y en este mapa Los tickets van muy lentos Ya, pero vamos perdiendo Me quedo aquí Estamos perdiendo Me pide lancha otra vez para acá Relax Joder, tío Han limpiado a todos de Bravo, tío Eh, moto de agua Cambiamos la guía No, no, no Salimos en la torre Y otra vez para Bravo Hay que limpiarla Venga, booster Voy contigo Muy bien Vale, me he cargado Tío, de la moto de agua Vamos a entrar por detrás Vamos a entrar por aquí Por detrás Por ahí Va uno por la derecha Por donde va a Fogel Digo, Alpha Alpha, sí Va uno por la derecha No, ha dado la vuelta Ha dado la vuelta Ha vuelto para atrás Baja a recogerme Venga, somos tres Somos tres Hay dos Vámonos Vale, cogemos, cogemos Ya está, ya está No pushear Coverturita Coverturita Y a buscarlo Kratos, mira para su base Vale, si está escoteado Por ahí detrás No sé dónde Escúchame, Kratos Le tiro un TV Le incapacito O sea, le quito el movimiento Otro escoteado Eh, Alpha, Alpha, Alpha Revientalo, revientalo Tranqui, tranqui Espera, tengo un momentito Que le pego Tengo le vinculandome por culo Cuarto ese de ahí enfrente Tener cuidado con Alpha Tener cuidado con Alpha Vale, se ha ido ¿Tenéis a un kilo ahí, lo ves? Ha sacado ¿Qué coño me está dando? Había uno con una herramienta Aquí matándome, tío Cambio, cambio Vale, cogemos, cogemos Poke, 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 poke No te muevas tanto Que cogemos bandera Vamos, yo estaba cambiando de edificio Ayudando Alpha ¿Podéis con Alpha? Hostia Mierda Hice una cagada Hice una cagada Vale, vamos a perder esto, eh ¿Vais a perder Alpha? No Me van a petar muy posiblemente Está Koli en ratio, eh La estáis cogiendo No te vayas a la boca No te vayas a la boca Escóndete que me he bajado, eh Para coger venta ¿La barca es enemiga o bueno? Tengo que cogerla Es de ellos, es de ellos Métele con el mechero Métele con el mechero Está incapacitado Vale, fuera barca Buena barca Sí, pero que hay gente Hay alguien aquí en Delta No solo está, eh Hay gente, hay gente Sí, sí, hay un tío ahí Está esperando a coger la barca Llega atento, eh Hay un tío aquí, eh, Poke Vale Ojo el dato A ver, Silver, bajo contigo ya Cuidado, enviado, Koli Cuidado que tendrás de cuatro Cuidado, que tendrás de cuatro Ya está a morir, eh Cuidado, cógeme, cógeme si puedes Ya está muerto, eh Bueno, quédate ahí, quédate ahí Vale Vale, lo tengo Cogemos Charlie, bot Que no tengo Ya, pero Ya, para limpiar, para limpiar Pues estamos cogiendo Charlie Tenemos tricado Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale Bueno, pero que lo piñan Tenemos tricado Prepara Sí, sí Vale, descender esto un poco Cámbiame, cámbiame Sí, eso Tranqui, tranqui, tranqui Repara Helicóptero en Alpa Madre mía, me ha costado de matar Por, somos dos aquí En una jaula ¿Has visto algo? No Espérate que los árboles estos Le tocan mucho los huevos Es malísimo, Lely, eh Ya, Saba, se ha caído Lely ya ¿Se ha estrellado él solo? ¿Cómo puede ser esta? Ah, me ha parecido que se ha estrellado Las tengamos dos banderas Estad tranquilos Que los tickets bajan súper lentos En este mapa Bajan por muertes Cuando son dos y dos Exactamente Lely Vale, ya tenéis la foto Lely, ¿le podemos llegar a la Delta? No, a ver Olvidaros de Delta Tiro Bravo Tiro Bravo Tesis Pero no es por eso Es por tener bandera Tiro, pero es que se la ha dado Mentira, tío, le ha dado Tienen gente en ambas banderas Mentira, dice Helicóptero, barca Este arma, que mal va He oído gritos Me ha quedado sin munición, Poké Guau, chaval Se cogeis Alpha Bien Las cobridas, ¿no? Sí, lo he cogido Con la Delta ¿A dónde vamos? No, salta Salta Nos estén cogiendo ¿Estás cogiendo Bravo? Sí Bueno, aquí hay muchos aleos en el TS, ¿eh? Prato nos quitan el Yo estoy a dos Estos Estoy llegando Se ha llegado Hay gente aquí, ¿eh? Porque, cuidado Vale, ya la ha amado por el Lely Vale Hostia, cambia, cambia Vale, me he cargado un tío He escuchado a otro gritar Le meto el Stinger al Lely Le meto el Stinger al Lely Que me pilla cerca Igual se ha suicidado Están los pilones, ¿eh? Le da un Stinger, tío Si está mal 50 ya Suben Tú suben No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Tío, no No, aquí hay muchos aleos Yo no me entero de nada Hay muchos aleos, sí Pero es lo que hay, tío Sácame Sácame Madre, madre, Lely, tío Hay otro ahí, bimbo Ya, pues voy a intentar moverte dos Vale, loco Joder, con la marea, tío ¿Ha estrellado, Lely? Sí, lo he metido yo con el... Este, se ha estrellado Para, Lely, Lely, salen, para ¿Marca ha salido? Oye, estamos muchos aquí, eh Por eso nos vamos Venga, para abajo No Eh... Me está fijando alguien Estoy tan salido Dalo la vuelo, eh Tengo respawn poke, tengo respawn ¿Cuántos estos están en torre? Estoy cogiendo delta Está aquí atrás Mírame botiquín cuando salgas de mi, porfa Oye, gente Gracias Necesitaría que... Ya recuperamos Charlie, eh No os preocupéis por Charlie Claro, pues tengo la barca La barca en delta, eh Venga, combo a la delta Combo a la barca Vale, he hecho combo en alfa Son mínimo dos o tres ¿No estás allí tú, Kratos? Me han sacado la barca Está con el alfa con la barca Cuidado, cuidado, cuidado No hace nada la barca y no hace nada Mientras nos mantengamos aquí escondidos Silver, Lely Están reparando Va, son dos Solo ¿Está el otro Lely en pie? Te aguanto respawn poke No, creo que no Pero tienen que estar a punto de salir Nos han quitado alfa, eh Para que lo sepáis Incapacitado la barca ¿Quién da? Nos han quitado la barca Nada, nada Hemos perdido... No, no, no ¡Qué buena, tío! Nos han quitado la barca, has dicho Sí ¿Cómo? A los dos del tirón, sí señor Hombre ¿Cómo os lo han quitado? Me han matado Y eran tres o cuatro Y ha avisado Que está a Kratos solo ¿Qué te han matado? ¿Reparándola o algo? No 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 Kratos, acércate para capturar, coño Tranquilo, bimbo, tranquilo Es que te has huido Venga A ver, hay dos de delta Hay dos de delta Si está la barca ahí, puedo ir a por ella A ver mejor Madre mía Hay dos barcas, tío Y extingues Y en alfa, ¿qué, tío? Dejad delta, ¿eh? Que hay dos barcas A otro lado Venga, el hard delta y la Charlie A Bravo Tira de aquí en Bravo Eh, vale Intentamente Ah, no, pero ¿dónde va la barca? ¿Dónde va nuestra barca? Que defienda alfa Vale, montad aquí Que os llevo Bravo Al que tenga aquí en Bravo Venga Yo no, 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 yo me quedo en la antena Por aquí, ¿eh? Viene uno ¿Quién es tan Bravo? Lo he dicho, tío Yo estoy Bravo Vuelvo yo ahora Vuelvo yo a alfa ¿Dónde está nuestra barca? Muerto Estoy yo aquí, venga Me va a servir Hay un tío ahí delante, ¿no ves? Me ha reventado, sí, lo he visto, sí ¿Cómo te ha reventado? Joder, más coña aquí que es su puta Muy bien Venga, va, si cogéis alfa Ya hemos perdido la barca Tengo alfa Vale, pero tenemos tres banderas Venga, ahora pues Y yo voy a tocar los huevos Ahora vamos a perder alfa Que lo sepáis No, tengo yo alfa No hay nadie No, van las dos barcas para allá Ya, ya, ya Voy a ir apoyando alfa ya Si sabemos quién Para cómo de alfa Apoyar alfa No, no, no Directamente a Charly A... 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 No, no, nadie Nadie Estamos nosotros Tienen tres Claro Tienen tres ahí Pues... Esforzar Se lo mata Esforzar una baja Que... Ya hemos bloqueado Vale, yo tengo cogido Vale, hay dos abajo Dos abajo Bueno, uno Porque se han matado entre ellos Ahora hago respawn en tipo Quejeta, aguantame Vale, estoy Vale, estoy Estoy spoteando, eh Bot en el edificio de enfrente Vale, sí En la parte superior En la parte superior Vamos para el pacote Una afuera Venga, la otra Oye, no será que les folle La otra es que se venga La otra se va No, soy yo El de Delta Ah, vale, vale Pero aquí están Necesito gente aquí en Bravo Están muy lejos Que salga alguien en el helicóptero Y se salte o algo Vamos Delta Va, me han chacao Bravo, eh Venga, va No, no, Delta No, Bravo Me han rodeado Vamos Bravo, mejor Marca Está caer ahí ya Bravo son dos Eh, dejamos Charlie, eh Vamos a Bravo Eh, hay un tío aquí Vale Vale, suelizan Delta Vale, estoy escapándola ¿Hala? Pero sí En el mismo sitio En el mismo sitio de antes Yo podré morir tantas veces, eh ¿Ratos? ¿Eh? Eh, le meto Bueno, si está por aquí cerca Cambio, cambio, cambio Tarde, te lo dicho Me he dado, eh No sabía que estabas conmigo ya ahí No me da cuenta Ay Buah, putas olas de mierda, tío Eh, dame la barca y usa tus cohetes Vamos por detrás Sube, sube Se ha matado, se ha matado, ¿no? Muerto, muerto ese ¿Estás de piloto, Bimbo? No, creo que viene el barco, eh ¿Qué hace, Bimbo? Ahí tenéis el barco, señores No le puse ahí Que somos más que él A cuatro de vida otra vez Vaya, a ver Yo me meto en el lanzamisiles, tío No muráis, no muráis No, 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 no Que estamos cogiendo, tío No le puse ahí Perdemos alfa, Bimbo Vaya ¿Has visto? Bimbo, Bimbo ha pegado la barca Y ha pasado Y ha pasado Y sin por debajo Venga, muy bien, eh Ahora mismo, muy bien Si los de Bravo van bien Y Alfa va bien Sí, pero en Charly no hay nadie Bravo y Alfa Estos la tienen ellos, eh O la están cogiendo O no sé Bravo y Alfa Vienen en una ancha también Prato, voy a tirar TVS, eh Atento Porque la barca ¿Podéis avistarme su barca? La barca está al lado de Delta A la izquierda de Delta Avistado Si puedes Eh, yo no puedo Estoy muerto Los de Delta Mirad a ver si podéis ¿Pero está justo al lado de Delta, Olm? Ya está, ya está A 100 metros de Delta Ya está Ya está Atentos, atentos Tratos Tengo respon para Charlie, señores Déjame ir al lado de derecho Muy rinco Tengo respon para Charlie Vale, me suicido Voy yo, Rodri Vaya tela, tío ¿Qué pasa? Se han tirado de Alfa Gracias No te dije, pero A la derecha Había una infantería Sí, sí, yo ya, eh Pero como no estaba espoteado Pues yo no sabía dónde está Me voy de aquí Vale, gracias, Rodri De nada Joder Silver, cuando puedas conmigo Voy ¿Vos que estoy en Charlie, eh? Ya, ya, pues ya Bien Ojo arriba, eh No, pues no hay nadie Hay gente todavía en Alfa Mirad a ver si le puedes quitar las medidas a su Eli Viene para Alfa ¿Qué pasa con Alfa y Bravo, tío? Joder Alfa la estamos cogiendo Vale ¿Le puedes quitar las medidas a su Eli? Sí, yo voy a intentar quitárselas Pasa que estoy lejos Muy Bravo Está mal, no, eh Eli y Barca No tengo munición No tengo munición El que salga Eh, creo que su barca esa de ahí es la de Alfa Vale, vale, cojo Delta La he limpiado Tiene verme ¿Qué? Tiene Delta también Sí, pues no subas por la escalera Que he puesto Plain Vale Vuelve, vuelve el pavo Vuelve, me ha sacado ¿Dónde está? ¿Arriba? No, fuera de edificio Fuera, pues fuera Espérame, si me recoges Te puedes reparar, eh ¿Dónde estás? Estoy aquí, donde Kratos ¿Está algo en ti? Al lado de la barca En Alfa Ah, me está dando Por ahí, se va Se va por ahí, ¿ves? Ya la cogemos otra vez Se va por él Hay dos, hay dos, eh Dentro, abajo, abajo Dentro Uno muerto Barca fuera Eh... Me están fijando Ya venos, tío Salto para alto Para coger la barca Para... Ah, bueno Vale Ojo, bot Tienes dos tíos en... Tres tíos en la casa Contigo, verme Bot Ok, ya lo sé Mira, está verme ofreciendo apoyo, eh, bot Tío, ¿por qué no le doy? No lo entiendo Tienes uno a tu izquierda Otro en la casa Y otro a la derecha, bot ¿Lo ves, coge? Me han sacado Estaba muy rodeado ¿Ya lo he sacado? El que se haga conmigo Ok, ok, métete a capturar Yo me voy para la barca Vale, vale Vale, que... Cambio, eh, cambio Uf, qué mal, tú Va a la barca otra vez, eh Atentos Yo no tengo munición Que sale tan rápido en la barca de ellos Espero a que tengas tú Pa' ahí, a por él Que sale tan rápido en la barca de ellos, tío ¿Qué dices, tío? ¿Y me suicido, tío? No puedo Me quitan Charlie, ¿por qué? ¿Lo que ha sido, tío? Estoy solo en la paraza de Bravo No sé si me va a dar tiempo... Ahora sí Voy, voy, voy Eso qué es, tío Cabrón, las hélices No te metas ahí Por esto en combate Te lo estoy distrayendo un montón Las hélices, las hélices ¿Qué pasa con las hélices? Que te hacen daño ¿Qué pasa con esas tres banderas Que nos están haciendo? Hostia, suave Estoy cogiendo el Bravo yo, eh Toma el por culo, Eli Qué buena, Rodri Gracias, porque nos estaba aquí... Vaya puto Rao que se ha comido, chaval Nos estaba tocando las pelotas Que flipas De todas formas, no... Nos tienen bloqueados Tiene que haber dos Errao, tío Uno menos El Errao no se salta a las contramedidas Yo no se salta a las contramedidas ¿Eh? Sí, pero lo puedo dirigir desde arriba Que para la mano va muy bien El RPG el otro día lo probé Y tampoco se salta a las contramedidas, eh Sí que se las salta, eh No, hay una posibilidad Y contra el tanque también No todas No, 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 yo lo comprobé, eh Sí, pero no es 100%... Abajo, porque... Hay veces que no se las salta, vaya Ah, tío... No puedo... ¿Cómo no se ha sacado? No lo sé, porque hay gente ahí ¿Quién es tan bravo? No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío Hay gente ahí... Bravo estoy yo contigo ¿El edificio? ¿El edificio? Sí, sí, lo sé Te ponea conmigo, va Yo tengo apoyo Vamos a por ella Puta madre que lo marido Aquí, aquí, cuidado, porque ahí Él lo tiene, en la escalera Están arriba, ¿no? En el otro Bueno, bueno, hay otro más, eh, porque... Toma el porco de un marcado Muy bien No veo... No lo sé Me la están quitando ¿Para qué veo? A1 Spote a1 2 Tiene que ver a alguien, eh A1, en la... En la... En la rapita que hay Vale, los tengo entretenidos Mira a ver si te encuelas ahí Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Cuidado, eh, el alfa Me ha todos preparado para la barca Spanear desde muerto, eh Lapa Por si puedes Me ha sacado, me ha sacado Me ha sacado, me ha sacado Me ha sacado, me ha sacado Uh, me he podido proteger Me ha sacado A ver, ¿qué pasa? Vale, respawn en mí, que os dejo en Delta Venga, pero ya Hay un tío justo donde... Los buques nos han llamado, eh Ya, gracias, ya Ya, ya Ya Tírate ¿Tienes para tirar a Lely? Para Lely alfa Sí La barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca No, la ha quitado, eh Vaya pena Estar atento a eso, tío Lely fuera, cambio Ah, tienen dos barcas otra vez Hay más gente en alfa, va Hay más gente en alfa, va Claro, cogemos Delta A ver si... Por la barca, por la barca, por la barca ¿Sabes o no? Le tiro yo a Raúl también, aguanta, eh Useas tú, Poke Me quedo aquí, venga Ah, no le he dado ¿O quieres que vaya contigo? No, no, no Ya está bot En Delta Vale, vale Cambio Cambio ¿Habéis matado a quien se salió ahí? Sí Oye, Lely, ahora que se arma de dos Javelins, para ir a por la barca, eh Guay, como es lo que ha pasado, eh Parca en Delta Cuidado aquí Tv, esté bien Tv Stratos Vale, muerto ese ¿Apañan los dos? Sí, los dos Le ha dado los dos a la antena Me ha caído la antena, tío Los dos Dale caña a la barca, señores Quitan Delta a mí, eh ¿Está bien Kratos? Te lo has cargando ya Sí, 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 pero que sí, tú estás bien Estoy bien, tranqui, tranqui Quédate en Alpha El helicóptero va hacia Alpha Cuidado no bajes, eh, verme, que he puesto Claymore Me va a reventar Lely, eh Me he cañado Me he cañado Cuidado Silver, que ahí hay una Claymore, eh Ya, 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 la he visto Y me revientan, me matan con Javelins Vale Me he cargado Lely, me he cargado Lely Y yo la voy a cañar La cogemos, ya está No puede salir uno, bravo Ay, qué suerte tuve con Lely, tío Salgo yo, salgo yo, bravo, gol Estoy contigo Gracias Venga Hay uno, eh, como mínimo Dejalo, dejalo Tiene que salir detrás de las cajas Dejate ahí la esquinita esa ¿Dónde está? Por detrás Vamos, que no nos quiten 100 O sea, no nos alcance a 100 No, 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 no lo cogen ya No nos lo cogen Qué bien, qué bien Bueno, muy bien Cuidados, tenemos que entregar Los putas combinaciones de TV, eh Es que este mapa a mí para los TV Me da... asco ¿Qué te da? ¿Cuál no te da asco con barca? Aquí, en este mapa En este mapa, con las olas Que si solo hay en dos barcas En dos mapas, ¿no? ¿Barca? Claro, en la arca aquí, aquí Pues yo te digo, en este mapa me da asco Con las olas Con las olas, la verdad Hay que entregar Eh, ese Yo la verdad es que no tengo mucho problema con las olas Así que tengo problemas con los helicópteros Más Meteros en el servidor ese que tengo yo Que es solo naval Lo tengo yo agregado, vos Lo guarderos Lo tienes agregado Y meterle mano a las barquitas Pues yo pego un error de categoría Y no lo he podido grabar a ti Yo tampoco, buh No veo Yo no sé Yo no sé si lo he pillado, eh He jugado fatal Pero bueno, he cogido bandera Nada, vos Lo que importa es que hemos ganado Voy a reiniciar el battlefield A la siguiente Mientras tanto, añadiendose Eso salió Tiene gracia porque Dice que ha jugado fatal y todo eso Pero yo lo he visto ahí conquistando todo el rato ¿A quién? A ti, en Delta Te he estado viendo todo el rato Te he estado poteando ahí un montón de gente Te he visto en Delta metido todo el rato A vos Delta en Bravo en todos lados Si es que esto se trata de coger bandera Escuchadme Y Rodri haciéndolo bien imposible a los de Delta, tío Escuchadme Hemos estado bien, hemos estado bien Claro, sí, hemos jugado bien Vamos a hacer otra cosa En vez de enfocarnos tanto en Bravo Directamente de Charlie o de Delta Cogemos Alpha Y rotamos entre Charlie, Delta y Bravo, ¿vale? Rotando Como dejéis Bravo Nos van a pusher en Alpha Claro A ver, señores, a ver A ver, a ver Yo voto por hacer lo mismito que hemos estado haciendo ahora Solamente Claro, exactamente igual Nos están tocando muchísimo los huevos en Bravo o en Alpha Cambiamos de bandera Punto Y le jodemos las dos banderas de abajo Porque si nos sacamos mucho los huevos arriba No hay nadie abajo Ya A ver, la movida Cuando Poke y yo hemos llegado a Charlie no hay ni Dios La movida es que si tienes Alpha y Bravo Solo tienen... El respawn más cerca lo tienen de base ¿Sabes algo te quiero decir? Sí Es lo bueno de coger Alpha y Bravo Porque ya si te cogen... Si te respawnean en Charlie y Delta O en base Pues tienes esa tranquilidad De que no te están saliendo ahí al lado, ¿sabes? Que si pierdes Bravo Pues ellos pueden respawnear en Bravo Y cogerte Bravo Y cogerte Alpha En un momento, entonces... Vale Bot, cojo la moto de agua con un Javeline A ver, yo te voy a decir una cosa señores A mí se me está haciendo un poco complicado Porque el ping que llevo no atino bien con Eli Ya, ya, no, no tranquilo verme Eso es comprensible Pero bueno que ha jugado bien Bueno, con el ping que tenemos fíjate Con el ping que tenemos Estamos todos, estamos todos Mira, es lo que te digo Si tú solo sumas más que todos ellos juntos Y es verdad, ¿eh? No es broma No, no, güey Eso en el uno contra uno se nota pero un porrón, ¿eh? No, no, haz cuentas que no es broma, o sea Y en el Eli con la metralleta también se nota Bueno, va, venga Con el buscador no, ¿eh? Con el buscador no, claro Con el buscador no se nota Pero... Esperaros, esperaros a que agafa respawne Para, 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 para Para, para, para Ni le pille, vaya nombre Ni le pille Ni le pille No lo he pillado nunca Mala Qué guarro soy, me cago en la puta Ni le pille Que me metan en el equipo de verme un momento La shorty vale, ¿no? Si No hay nada que lo prohíba Si Tu mismo te lo prohíbes Aunque no te la pones Aunque no te la recomiendo Pero bueno Yo estoy probando Yo estoy probando Estoy probando distintas Distintas La Manu mata más que la suerte Un niño que se castigó a sí mismo Y se puso a llorar Porque estaba castigado Vaya tela, ¿no? Inteligente Venga, bimbo Vamos Ya Ya, gol Ahí F4 Y déjame ir en una buena posición Ya, gol, ya, gol Estoy a tu izquierda, ¿vale? Eli ¿Puedes avistarnos barca? Sube de altura Silver Altura Altura Tenemos que tener más altura que él Muy importante No demasiada Pero si es posible más altura Barca 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 Ah, vale Esa me enfoca, me enfoca Cambio Adelántate un poquito, bimbo Que le meto a Javelin Cambio, cambio Ala, tío Quítale, quítale, quítale las medidas La barca me ha matado, tío Que descuido, coño Joder Le he dado, le he dado Le he dado Vale, buena Tía Ah, que... Que pasada Mira lo que me ha pasado Mira lo que me ha pasado Oh, que buena Mira, si lo veis... Adelántate, bimbo Adelántate, bimbo Que le meto a Javelin Repara, repara Te voy a hacer una captura en pantalla Venga, ya Venga, no tiene reparador Mierda Me he dado tirado Me he dado tirado Ya Eliminado Eh, cabrón No me escuchas No, tío No me oyes, tío Joder Pero... Pero de todas maneras Más de nada una micro... Milésima Ya, pero te da tiempo Joder Tienes que haber subido un poco más Me tienes que... Me tienes que subir el... Uno en el respawn de la barca, por favor Sí, sí Que se vaya uno ya al respawn de la barca Voy pa' barca Vale, va bimbo, eh Vale, va bimbo, eh Venga, nosotros vamos ya pa' barba Sí, nosotros nos vamos Sí, nosotros nos vamos Yo me he quedado con la barca La he cogido yo, la he cogido yo La barca Tranquilo Eh, espera, espera Llega, llega aquí, llega Quédate en la barca Vale, vale, ya está, ya está, ya está Están viniendo de Bravo, eh Están viniendo, pues Hay que escapar Bravo pa' que no toque los huevos en la barca Estuvieron Bravo, eh Vale, ya está Estoy muy tocado Alguno de... Vale, agua Ya te he subido volumen Pokepoke es médico Eso, sirve Elif verme Subiros el volumen uno al otro Gratos y yo deberemos hacer lo mismo Ya te tengo subido a ti mismo Hace rato ya Anda ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la acción de ese bravo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la acción de ese bravo? ¿Quién está ahí? Estamos cogiendo Bravos, señores Boteado Elif Que sale Eh... Hala, Elif fuera Jajaja Poke, vamos directamente a Charlie ya Para que tengáis bravo Y bravo lo están cogiendo los compañeros ya Hemos limpiado, hemos limpiado Gatos No, cojo la lancha por las minas Que estará en el mismo sitio Ah, ha entrado uno por abajo, Bermejo ¿Me estás matado? Ah, vale Están quitando Delta a mí Ya, ya, ya lo viste Eh, no, bravo ¿Qué pasa? Pues yo voy, yo voy tirando para Charlie, eh ¿Por qué? No, pero perdemos bravo Voy, voy, preparado Tranquilos Gatos está mirando el caminito desde bravo, ¿no? ¿Eh? Lo han sacado de Delta ¿Cuántos hay en Delta? Dos Eh, uno o dos Hay un tío en el tejado de Delta Uno o dos No, son un montón en Delta, eh Un montón Eh, alguien que esté muerto ¿Puedo ver si tenemos barca en casa? Sí, sí Está a la noche de vida Vale, no hay nadie, Charlie A la noche de vida en la escalera Donde, en mi cuerpo Ali, para Charlie está vacío, ¿sabes? Coño, claro, que está vacío, tío ¡Bárcaso! Ya, me... Vale, yo voy con la nuestra ¿Te hace falta ayuda, Bermejo, o no? No, estoy yo Tratos, en cuanto la veas, avístala Hostia Madre mía lo que nos han hecho ahí Es que ya estábamos muy bajo Se va para Delta ¿Por qué estabas tan bajo, tío? No más que no muerto Estaba cubriendo del misil Bueno, sí, ahora para Charlie Aquí no hay edificios para durirse Lo tengo que cubrir como pueda Tratos, mételo en TV a la barca Está incapacitado Está incapacitado Está... Está... Está a dos... A dos... A dos te huyen, se ha con toda la vida ¡Buah! Vamos ¡Fuera la barca! ¡Qué buena, qué buena, tío! Buena call Eh, mirad a mi si... No, no, ahí tienes ¿Dónde está la barca? Es un tío que lo ha dado de la lancera La barca está petado La barca está petado Bárbara Joder, a uno en Charlie Allí está esperando a que salga gente con él, eh ¿Eh? ¿Dónde? ¿Pero dónde va la barca? Estoy mirando por Sheleli Ahora vuelvo Joder, está muerto Ahí están Tírate para abajo Tírate para abajo Hay un tío aquí debajo de la bandera, ¿eh? Te lo voy a sacar ¿Me has matado ya? No, está ahí arriba Te va, te va, te va, te voy solo subiendo, eh Vale, conservamos Charlie, de puta madre No, aquí hay gente, eh Sí, sí, lo sé Muertos Qué buena, tío ¿Por qué? Muerto Buena, Colin La antena es mía Y me la follo cuando quiero ¿Qué? Hombre, yo voy a venir aquí Por dónde te la metas, ¿eh? Que yo quiero que me equipara... Hay uno en la playa, en la playa, ahí Me la cuento Eso es Me la hago más que mal Pero bueno Alfa está muy bien Vale, vale, pues eso es Con dos tíos la tenéis que tener toda la partida No, repongenme, repongenme Por nuestro lado Un poquito Cuidado ¿No tienes Claymors? Vamos en vivo, está tocadísima A ver, eh... Voy El que está en Delta, perdona ¿Quién es? Muy buena, Bimbo Hay pantería de alfa, eh Que me quieren pegar ¿Quién está en Delta? Ya está Ya está, ya está Ya está nadie, creo Ya ha respawneado, da igual Está booster, booster ¿Qué pasa? Lo ha dicho Ahora, qué cabrón Estoy aquí en Delta para respaw Lo ha dicho antes ¿Platos? Sí, sí, lo he dicho yo antes, bot Vale, vale, vale No me he enterado yo He avisado de que estaba aquí ¿Dónde la espontera? ¿Dónde está? Yo me la espontera No Ahí la tenéis, en medio Vale, vale, vale ¿Alguien arriba? ¿Arriba? No, no, arriba no hay nadie No, arriba de Charlie No, arriba de Charlie Estaba abajo, me la quedan abajo Ya, ya está muerto Está Lely aquí en Delta Vale, el de arriba de Charlie me ha matado, Bermejo Está allá, 28 de vida Está en una esquina Muerto Gira por el otro, la banda Es lo que estoy haciendo Le tiro un Stinger a Lely Que va para Charlie Ha soltado medidas Vale, vale, Delta limpio, creo ¿Está arriba el que te ha matado? Estaba arriba, ya... No sé yo que estoy cargando Estaba a la vuelta de la esquina Le tiro otro Stinger a Lely Le he dado Está muerto ahí mismo Ah, bien Avisa cuanto antes No hace eso Es Suely Suely, Suely, Suely Mirad a ver, mirad a ver Está ahí, está ahí Un booster No cojo la ayuda No cojo la ayuda No cojo la ayuda No cojo la ayuda Ya está Tengo, tengo Perfecto, Silve Joder, tío Antes, Silve Le han sacado el Stinger Le están dando el FEDO Le están dando el FEDO Los de la marca Le han quitado el FEDO ¿Los de la Brava? Sale al FEDO La roba Lely Sí, sí, sí Coge este Lely Silver, coge este Lely Arriba, en torre Vale Ya, 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 ya Que venga, que venga un piloto Pero ya Aquí, 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 aquí Estoy aquí ¿Me ves en Delta? Ya está Relax, relax, relax Cógelo, cógelo Espérate Vale, buena, buena Vale, gracias, tío Nada Buenísima Buenísima, vamos a hacerle Vale Necesito que salga uno conmigo Necesito que salga uno conmigo Yo no puedo, estoy en Delta Y la estoy cubriendo de puta madre Necesito que salga uno conmigo El que muera que se cape de patrulla y salga ¿Pero con reparador o con qué? No, no, no Sin más Sin más Gratos Creo que va... Está esperando pa' meternos un combo con... O sea, cuando sale a su barca Nos mete el tío Unesrao Y... Le marca los TV's Ve contigo Vale, aguanta Aguanta, Lely Te va TV, vivo, te va TV Te va TV No, le va la... Hostia Me la están quitando Timber, te has metido TV Sí, hay tres aquí, eh Bot, ojo, eh ¿A dónde? ¿Arriba o fuera? No, arriba no Arriba voy yo Y ahora, Rao Tira al otro Le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, bimbo Aprovechad las barcas Aprovechad las barcas Aprovechad las barcas Que se van a poner ahora todos Stinger ¿Qué hacemos con las barcas? Voy... ¿Me puedes llevar a la antena? Sí Gatos, nada Más veas infantería y me llamas, vale Me han sacado, está subiendo A ver, se ha acabado la antena Quédate Me tiro Quédate tú aquí reparándome, Silver Buenísimo, tío Ok Bravo Ahí está hace poco Sí señor Vale, otro fuera Partas Para algo soy médico, ¿no? ¿Qué? A ver, se ha acabado la antena Sí, sí, ole tus cojones, macho No hay, no, yo no veo a nadie Estoy todo el rato aquí apuntando y no hay nadie A ver, no hemos matado a nadie delante No había uno Están... Están puseando Están en la antena Están en la antena Están en la antena, ¿no? Que no veas Sí, ven, tío, por favor Míralo, míralo como sale corriendo Aquí somos tres y nos estamos... Bueno, la estamos cogiendo, pero... Pero muy mal No, 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 no quiero que salgas Necesito que salga conmigo, pero ya Estoy contigo Repárame, repárame Llega el tío allá arriba, tío En Bravo falta uno Que si repanéis conmigo, mejor Vale, salgo ya Me suicido y voy A tope, ve, ve, ve Ok, thank you Matos, ¿cuál es la marca de algo? ¿Cómo? No, la mía da la de base Vale, pues... Con silver, ¿no? Oye, ahora que tenemos su helicóptero ¿Lo tenemos todavía? Sí, sí Kratos, que tiene la barca de nuestra base No estaría bien que fuera para Charlie con alguien No es que pushear, eh Sí, sí estaría bien, sí Y yo como tengo la barca de Alfa Me quedo en Alfa En Charlie hay uno Uno ha spoteado ¿Voy pa' Charlie? Va, está yendo poke, eh Alguien... bueno Bot, ¿qué dices? Kratos, eh... Se va pa' Charlie Ahora no puedo decir nada Ha entrado uno, eh Has atropellado Muerto, muerto, muerto Joder Sorry Vuelve ahí enfrente, ese que me está tocando el bot Hola, Kratos Para que nos cargamos la próxima vez Sube uno por las escaleras de donde estábamos Bot Bah, tío No... Verme la barca te va... Verme la barca te va... Oh, te me... Respone a mí... Ah, pero ya ¿Pues yo contigo, verme o...? No soy tratoso Tú cógete el otro Eli Ah, es verdad, conto, ya está Joder, la trasmimaría en las olas, tío Vale, pues llégame a... Vale, dime tranquilo Llégame a Charlie A Charlie, a Charlie No, la barca detrás, repara, repara Bimbo Estoy reparando, verme, no doy a más Marca salido, su marca ha salido No, la veo Vale, Kratos, tira CV ¿Dónde está, tío? En eco, está cerca Dirección eco, dirección eco Tira hacia eco y la... Vale, 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 vale Está bien pasada, eh, señores Verme, estáis muy cerca de... Hostia, le he dado una... Mira, yo he cargado con RPG desde Belly Muy bien Bueno, Kratos, tira ahora hacia Charlie Oh, oh, ¿qué nos da? No sé, pero repara Eh, eh, repara Dime Kratos con la barca de base va hacia Charlie Ahí hay gente ahí, va Charlie Estoy cogiéndola yo solo, eh Bien, bien Kratos va para allá Muy bien, muy bien No, me la han bloqueado, me la han bloqueado Y somos dos Qué solos, estoy yo Capturamos Charlie y Kratos Cuidado, cuidado, no subas tan rápido La asegura si vuelves para Alfa Me he quedado aquí cubriendo desde aquí como antes Aquí hay gente, nos vamos de aquí Hay dos personas en Bravo No, 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 no bajes en Bravo No, no, no bajes en Bravo No, no he bajado, no he bajado No, ha sido Silver Hay dos o tres Guau, me han sacado a mí, ¿por qué? ¿Salto? No, repárame He matado uno aquí, Charlie Vienen dos aquí a Delta, eh No, Silver Repara Están en la casa donde nos han matado antes, ¿vale? Están en la casa donde nos han matado antes, ¿vale? Están en la casa donde nos han matado antes, ¿vale? En esa o en la de al lado Pero en este lado Estarán en la de al lado, míralo arriba Fuera Fuera Fuera, va uno, va uno Buena, Silver Otro menos, fuera Venga Beatos Bueno, asegura a Charlie y vuelve para Alfa Vale Suben a Charlie Y yo voy para Delta Cuando llegues Enfrente En Delta no hace falta que venga nadie, eh Ya avisa No, 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 pushes Vale, me voy de Charlie, vale Vale, vi gente, vi gente No cogemos, no cogemos Ahí está Gratos Atento por si su marca Igual Igual Es gente en Charlie, eh Todavía, eh Vale, uno menos Vale, me quitan Delta, ahora sí, eh Unos fuera y cogemos ya Pero si hay otro va a respawnear, eh Arriba Uh, casi me da Gratos, uno he sacado, pa Quieto, 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 Gratos Quieto Quieto Que no hay nadie No veas como me están tirando, eh, Cole Vale, voy para Tranqui, tranqui Voy a sacar aquí 20 metros Eh, Tv, Tv, Tv ¿Por qué te pasa? Va, que ha quedado Kratos, Kratos ¿Qué, qué, qué? Kratos, su base es Barca Porque me quitan Delta He pegado una Y viene su Barca pa'cajo, ayuda contra ella He pegado otro, Kratos, está un Tv Basta, proteada Oh, muerto ese, está casi No ¿Qué has hecho ese? Vale, muerto Ah, me ha sacado otro Joder, macho La puta ola, coño Suicídate, Cole Ya, ya, ya Cago en mi ¿Qué pasa en Delta? ¿Qué pasa en Delta? ¿Qué pasa en Delta? Nada, nada Por ahora, si está aquí Kratos, nada Kratos, ¿qué pasa a los Tv? Yo sigo tocando los huevos Me la boca así Eh, me quitan, me quitan Delta, tío Llévame a Delta Venga, Kratos, le he metido ya otra vez Vale, la cojo yo solo, eh, Silver Bueno, estás quitando Que no le puede aquí, dejadlo aquí él solo Sí, tío, Kratos Pues sí, tú perteneces a Alpha Exacto Mierda, hostia, casi Tío, ah, me ha matado, tío, estaba reparando la barca, me ha matado Y te ha robado la barca, ¿no? Eh, ahora sí Qué pesado el notas este ¿Dónde está Kratos? Abajo, que me está metiendo con... A ver, yo tengo respawn aquí, eh Venga, tío Perdemos a Alpha y nos han robado la barca Demasiado tarde, eh Demasiado tarde Demasiado tarde Perdemos a Alpha y nos han robado la barca Demasiado tarde Ven, coño Me están reparando la barca Bien, petada Recuperad a Alpha Ahí viene infantería Ahí viene infantería Viene uno, viene uno, eh Por la puerta esa Tirad a su garca Que va... Por si responde alguien ¡Hala! Te he matado, tío ¿Tienes para revivirte? No, 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 no pasa nada Ha cogido la barca ya Vamos ¿Pero coges bandera? ¿Silver? No, me falta uno Estoy No, no cogemos, eh Somos dos y no Se ha tirado en paracaídas a alguien, eh Aquí al lado Vale, aquí había uno muerto Tu barca está por nuestro lado Arriba en el tránsito Porque está Tiene uno, entra uno, eh Por donde sea La barca se va a nuestra base, a nuestra base, ¿vale? Hostia La otra barca es para guiar Mi cuerpo Buah... me he cargado No había dos tío Olloa La otra barca la tienen ahí El otro está tocado, eh Ya, 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 ya Vamos a movernos de bandera, vamos a movernos de bandera que ahora ha conseguido una ahí muy fuerte ¡Bajo! ¡Punto los ponte de 3! ¡Ponte de 3 porque saben que estoy ahí! ¡Pacto a la barca! ¡Es como que te he necesito respawnear al tibot! ¡Mierda! ¡Paya puta! ¡No lo hubiera hecho! ¡Espetada una! ¡Joder! ¡Tío! ¡Con el TV del tropón! ¡No! ¡No! ¡No se me abre el paracaídas de puta! ¡La otra! ¿Dónde está? ¡En Alpha! ¿También? ¡A mí se ha acabado! ¿Quién es la de base? ¿Quién es la de Alpha? ¿Es esa? ¡Esa! ¡Nos la quitan! ¡No! ¡El tío está reventadísima! ¡Ya está muerta la barca! ¡Tenéis un tío aquí y no lo matáis! ¡Tenéis un tío aquí y no lo matáis! ¡Vale! Estoy cogiendo a Charlie yo, ¿eh? ¡Yo solo! ¡Yo y otro! ¡Joder! ¡Y me peta Lely! ¡No! ¡Verás tú! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos en delta! ¿Dónde está su Lely? ¿Dónde está su Lely? ¡En Alpha! ¡Me cago en la puta! ¡Así no se puede, tío! ¡Si no me... no me... no! ¡Aaah! 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 ¡Fratos! ¡Mierda tío! ¡He hecho respawn en Alpha! ¡Joder! ¡No pasa nada! ¡Aprovecha y asegura Alpha! ¡Si! ¡Si! ¡Asegura los cojones! ¡Madre mía! ¡Me acaban de reventar! ¿Te quedas verme o te vas tú? ¡No subas! ¡No subas! ¡No subas! ¡Silver! ¡Silver! ¡Vete y aguanto yo aquí! ¡Mueres! ¡Que hay alguien! ¡Tenemos dos banderas! ¡Tenemos dos banderas! ¡A ver si cogen Alpha! ¡No! Bueno... Alpha está Lely, pero limpia todo el resto de la infantería. ¡Ha saltado alguien! Coge la moto de agua esa. ¿Le tenéis que quitar las medidas a Lely? ¡No! Pues si podéis quitárselas, por favor. Voy a intentarlo. Voy en moto de agua para allá. No, ya se las quito yo. Dale cuando podáis a Lely, Caña. Me cogen Charlie. Necesito uno aquí de apoyo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! Voy a Charlie, va. No, no, uno. Yo creo que con uno vale. Yo, yo, yo voy yo. Estoy al lado. Vale, vale. ¡Estás amasado! ¡Mátalo! Hago disparos. Está muy tocado, tío. Vale, me he cargado a uno. Sigue bajando. Sigue habiendo más gente, eh. Vale, vale. Ya estoy llegando. Hay otro, hay otro ahí, hay otro ahí, eh. Voy yo, voy yo. Voy yo. Cuidado con las olas, eh. Pronto. Vale, ya la cogemos. Ya la cogemos. Ya la cogemos. Sí, ya me he cargado yo otro aquí, por. Vale, ya está. Limpio, limpio, limpio. ¿Estás cogiendo, Charlie? ¿Sí? Sí, 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 sí. Me quedo aquí por ahora. Me voy yo a la boca. Lo que ya sabes, eh. Cole, captura esto y me voy a por la barba. ¡Hay un río! ¡Hay un río! Joder, mi chico. Qué desastre. Nos quitan la alfa, eh. Te doy una... ¡Hostia! Necesito que salga alguien para repararme en el heli. Voy. TDS. Eso, ya he hecho que estoy muerta. Voy TDS. Reparadlo, duerme. Ok. Vale. Eh, si no podéis con alfa pushear bravo y... Si se puede, si se puede con alfa. Estoy yo con bravo, pero estoy solo. Pues yo, yo para bravo. Voy para bravo, voy para bravo. Lo haces bien, Silver. Estás molestándonos. Entran, eh, booster. O te has pirado. A tope, Verme. No, no, ya, ya estoy. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Me han parado, me han parado en bravo. Eh, tiene que haber dos. L, 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 M. Vale, entra, eh. Tira de media. Entra, entra ya, eh. No, no puedo, llevo la traba. ¿Le puedes? Sí, sí, a los dos. Ya está. Ah, qué máquina este, Buster. Vale, bien. Aguantamos así, Silver, que siga tomando los huevos allí. Aguantamos... Aguantar posiciones, por favor. Vale, porque está aguantando Delta también. Dale caña a Eli, por favor. Vale, me matan en bravo. Sigue, sigue, sigue molestando ahí, eh, Silver. Sí, voy, voy. El trato nos quita. Aunque mueras, estás ahí tocando los huevos y tienen que tener gente ellos allí. Eso tú ahí de mosca cojonera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí, pues de momento aguantamos bien. ¿Os hace falta alguno en Alpha? No, no. A tope, verme. Mira, una lanchita viene, eh. Eh, verme, te me has puesto el medio. De la lanchita me encargo ahora. Nah, se pira, se pira, se pira, déjalo, déjalo. Se pira, se pira, sí. No, no se pira. Viene a mí. Va, va para ti, Poke. Bien, va a ti, la lancha. Te ayudo yo. Va para ti, Poke. Pues si hace falta, eh, si ves que está jodido, eh, se va a buscar para allá. No, no, yo creo que Poke puede, puede perfectamente. Muerto. No, no se entran. No, no se entran, joder. Hay dos, hay dos. Está, está hecho polvo, eh. Mira la lanchita. Casi los mata a los dos. Dios. Joder, el tío se ha sacado por detrás. ¿Dónde está la marca? Buenísima, a mover. Buenísima, Bot. En su base. Y falta otro, tío. Me la siguen quitando. Muerto también. Otro. Otro, 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 otro. Estoy contigo. Cuidado con la de humo, eh. Gua, me ha tirado humo, me ha tirado humo. Venga, venga. Trato, no salgas. Cuidado que está justo ahí abajo. La barca. Sí, sí, está, está abajo, eh. Había dos, se me ha encargado. Oh, me ha arrebentado la barca a mí. ¿Qué? ¿Por qué ha salido de ti, sirve? Madre mía. Me han sacado de Charlie, ¿no? Vuelvo, vuelvo para Charlie. Cheto barca en Delta. Cheto barca en Delta. Eh, podemos respawnear en la barca, ahí, que estamos al lado. Venga, lo de spawne aquí, venga. Tío, me cago en la puta, ese debería haberle dado. ¿Qué coño le pasa al juego? Escucha, Bot. Yo voy y vuelvo para Charlie, eh. Sí, sí, yo ya estoy, eh. Los spawnean en mí. Coño. Ol, ol, ol. ¿Y esto? ¿Minas? Están petao. Eh, Cole estarán enfrente, ¿vale? Porque antes me han matado ahí dos veces. Vale, vale, vale. Eh, tío, pero... ¿Dónde, dónde, dónde? El Charlie va... Creo que arriba. ¿De dónde? No lo sé. Cuidado, Verme. Abajo también. Barca petada. Los dos muertos de Charlie. Muy buena, a ver, mejor. Pero ahí hay alguien más, eh. ¡Ah, no, mierda! Joder. ¡Chandilla! Bueno, vamos a darle. Tienes spawne aquí con la barca conmigo. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Viene Ellie! ¡Vale, vale! ¡Ah, le he dado, le he dado! Verme, sube! ¡Elly, fuera! 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 ¡Tío! ¡Cómo me mata ese tío! ¡A cuatro de salud, tío! ¡Dadle una colleja y muere, tío! ¡Hago en ti otra vez, entonces! ¡Una colleja y muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una zancadilla! ¡Me ha sacado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí no me ha sacado, eh! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Voy! ¡Me voy, me voy! ¡Tranqui, tranqui! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Hostia! A ver, nos quitan Delta, ¿por qué se ha ido la barca de Delta? ¡Que no, que no! ¡Que tu prima me lo ha dicho! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Voy, voy! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo! ¿Me estáis mareando de una manera? ¡Ah, ping, ping! ¡No, quédate, no, ven! Espera, ahora que esta segura vuelve Ahora hay que pushear una bandera Pero poneros de acuerdo, nos separéis Enfrente de abajo Porque veo que estáis dos Si el helicóptero era en Charlie A ver, se pushean... No, no, las barcas en Alfa El de Delta lo tiene abajo A ver, escuchadme, por favor Las barcas en Alfa Delta la tenemos Poneros de acuerdo Se pushe a Charlie, se pushe a Charlie Que ya hay un Charlie No, Charlie ya estoy ¿Quién está en Charlie? Por eso mismo Por eso se pushe a Charlie Porque estás tú Tío, que manqueada acabo de quedar Yo contigo, Poker Me ha sacado No hay nadie, eh Tengo yo respawn Vale, hay alguien Dos ¿Dónde? Tres No sé dónde Solo por cómo cae la bandera Mira Kratos, la culebra Un pie a la derecha, Bermejo Y en la barca No, no tengo... No tengo medidas Hostia, la barca con C4 Fuera el del Stinger Vale, hay muchísima gente en Charlie Kratos, 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 Kratos Isla ¿Dónde? Me han tirado un SRAO Me han tirado un SRAO Nos la quitan con todos los que somos Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Doble KO en Charlie Vale, vámonos para Bravo, señores Para Bravo Están todos en Charlie, ya sabéis Mejor, más divertido Mejor, más divertido A ver, cuando... No salgáis No salgáis los que estéis muertos Y cambiaros de patrulla Cuando yo diga respawnáis en nosotros En bot o en mí ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el Tío? Vino Venga, ya Venga, ya Vamos para adentro Lo veo, lo veo, Bimbo Lo veo A ver, a ver señores, señores No había dicho... Vale, somos cuatro, ¿eh? Esto lo arrasamos, venga Yo me voy al otro edificio Yo me quedo en cobertura ya Detobarca aquí, ¿eh? Mierda Me voy a Delta yo Ah, Delta, tío Me han sacado de Delta Puseamos a Charlie Puseamos a Charlie Vale, venga, va Charlie, pues, venga ¿Cómo salimos para allá? A ver... ¡Sube conmigo! Ah, me lo he cargado, me lo he cargado Sí, no, me está metiendo ahora en la barca, Vipo Púbreme ¿Dónde está? ¿Avistado? ¿Está? ¡Qué! ¡Qué! ¡Bravo! ¡Arlio, dale, dale, dale Date la vuelta, dale Está la lancha ahí Desde su base, Vipo ¡Uno aquí, bravo! ¡Ey! Pues eso lo hacía, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué cago de Dios! No me revivas, no me revivas Va, tarde, tarde, tío, lo siento Va a matar a Eli, joder Hay uno ahí, tío En la hierba, tirado Hay un tío por aquí, ¿eh? Vale, tranquilo Tenemos dos banderas Dos, tío Se la ha pegado el Eli Se la ha pegado el Eli Y está en el centro de mi enfrente Es difícil ¿Cae, bravo? ¡Cae, bravo! Tengo respawn en Charlie, señores Tengo respawn para Charlie Debajo de mi Vipo, marca aquí, Vipo Vale, vale Vipo Voy Vale, vale, recuperamos Charlie ya, ¿eh? Ahí, bravo, perdón No, bloqueamos No, no, no La estamos cogiendo Vale, sí, pero antes no Ya, como no la ha... Hecho, ¿eh? ¿Te da cuenta, Vipo? Nos he spoteado un tío En el edificio del frente Que tú siempre dices Desde su base, desde su base Y miro a su base Y no hay nada ¿Dónde? ¿Qué haces, Vipo? ¿Quién está en Charlie? Para estabilizar Yo Que está subido arriba, tío Sí, que está estabilizando Vale, ya tenemos bravo segura Venga Pucheo a cuál A Charlie A Charlie Mira, hay una barca, ¿eh? Vamos a la barca ¿Estáis viendo la barca, tío? De mi mismo Buster, espérame Buster y Silver Os sale mucho más rap Bueno, venga, va, da igual Estamos en Charlie, voleva, ya Vale, vale, vale No, la quitan, la quitan No cojas barca, ¿eh? Ahí es la va, ahí No cojas barca ¿Ahí al lado? Sí, sí No cojas barca ¿Quién está en Charlie? Te he hecho el capture a pantalla, Kratos En Charlie está Poké Yo voy para allá Y Silver también Vale Ah, se lo han cargado Cambiálos de patrulla Cambiálos de patrulla Duy respawn en Delta ya Me cogen bravo otra vez, tío A ver si lo encuentro Vale, están en el calibre 50 Nada A baja Ah, se ha acabado por tiempo Sí Hemos ganado por tiempo A ver Flipa Muy buena, muy buena, chica Muy buenas Buenísima, sí Ya hemos acabado, ¿no? Este mapa, con lo mal que lo jugamos Ya está todo Sí, hombre, está bien Bien